Para INOVAC es de mucha importancia hacer eventos como este Día del Campo para llevar a la tecnología nuestra propuesta de valor para el productor de café. Nuestra propuesta es de estimulación desde la raíz para incrementar la productividad y lucro para todos los productores de café de Brasil. Soy Juan Romero, soy ingeniero agrónomo y ya conocí estos productos de INOVAC desde 2013, con uso en un plantillo de café en Guatemala. Y también me llamó mucho atención porque no conocí. En estos años aquí están haciendo testes, pesquisas en la cultura del café y otros cultivos también ya están mucho más adiantados, pero comenzaron en el café. Y como un enraizante, un bioestimulante para raíz, que es una cosa que me llama mucho atención, que yo considero que es la mitad escondida de la planta muy importante. Principalmente recuperación de café após colheita, colheita alta, o después de una poda. Es decir, ayudar a estimular la planta a producir raíz para que la coloque a las condiciones normales. Eso es muy importante. Y otra cosa que me llamó atención de estos testes feitos de año pasado para acá, fue la velocidad que estos productos atingieron en la planta. Y siendo un cultivo perene, me imaginaba que fosse demorar más de un año y todo. Y después de aplicado, ellos son muy eficientes en el transporte de hormones dentro de la planta. Es decir, facilita mucho el transporte y mejora mucho la absorción, no solo de agua como de nutrientes. Entonces, yo creo que pueda colaborar mucho con esta recuperación y formación de plantas de café, con este producto Nutrisorb y el Hard Grow que está siendo utilizado en las condiciones aquí del Brasil, en diferentes regiones productores de café. Há dos años estamos usando este pacote tecnológico en área comercial. Y, a lo largo del tiempo, hemos visto aquí en la planta, en la área utilizada, un incremento de produtividad de alrededor de 10 a 12%. La nuestra estrategia es mantener la utilización de esta tecnología para garantir una seguridad de la recuperación, un estrés hídrico, un frío o una geada, o sea, un desafío climático, que ocurrió en este periodo de campo o de pesquisa. Nosotros tuvimos aquí una seca severa y una geada. Y en estas situaciones de desafíos climáticos, el resultado es aún mayor. Entonces, el mitigó problemas climáticos y desafíos. ¡Gracias! ¡Gracias!